El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico explicó que creó la dirección de edición en el año 2008 porque se trata de una sección muy importante para el Parlamento y aclaró que nada tuvo que ver con la asignación de los montos salariales. Miguel Abdón Seguiera, al tiempo de reconocer que hace seis años vio la necesidad de crear la dirección de edición en el Congreso Nacional, dijo que desde entonces el monto salarial que perciben los funcionarios de dicha dirección se triplicó por lo que en ese sentido deslinda la responsabilidad. Enfatizó que la tarea de fotocopiado, edición y envío que realizan los funcionarios es ardua y fundamental. En estos días salió a la luz que el jefe de la dirección gana más de 14 millones de guaraníes. Ellos editan, imprimen cientos y miles de copias que permanentemente están proveyéndole a los parlamentarios, es decir, a los senadores, a los secretarios, a la prensa y al público en general que tiene interés en conocer el proceso legislativo. Con relación a la política de austeridad que pretende implementar el presidente del Congreso, Blas Llano, asegura que el Partido Liberal acompaña plenamente la decisión y considera que es necesario racionalizar los recursos financieros y humanos. Ahora bien, lo que nosotros aspiramos como partido es que no quede eso reducido solamente al ámbito parlamentario, quisiéramos también que tenga su emulación, digamos, o su réplica mejor, en otros ámbitos.